Un 80% de apoyo de los votos emitidos. Es la lectura que hace Francisco Mora tras revalidar el título de rector de la Universitat Politècnica de València en sus segundas elecciones, sin rival. La normalidad ha marcado esta quinta cita con las urnas desde que entró en vigor la Ley Orgánica de Universidades y los estatutos de la UPV. Estoy muy contento por el resultado electoral, un 80% de apoyo sobre los votos emitidos. Estoy muy contento. Y especialmente por la participación que ha habido en lo que son los trabajadores de la universidad. Ha sido una participación muy alta. Tiene en cuenta que va uno solo. El rector se elige por sufragio universal ponderado. No vale lo mismo el voto del profesorado dedicado a la investigación que el del alumnado. En total ha recibido 2.482 votos de un censo de 31.310 personas que componen la UPV en sus tres campus, Valencia, Gandía y Alcoy. Supone una participación del 10,83%. En cuanto a resultados, por sectores, en el colectivo de PDI Doctor hay 689 votos a favor, 25 nulos y 221 en blanco. El resto de PDI, 341 votan a favor, 10 votan nulo y 88 en blanco. El personal de Administración y Servicios apoya con 641 votos a Francisco Mora y emite 74 votos nulos y 180 en blanco, mientras que han sido 811 los estudiantes que han mostrado su apoyo a Mora. 162 votan nulo y 171 en blanco. Eso supone un total de 660 votos en blanco y 271 votos nulos. La universidad es muy plural, muy abierta y es bueno que sea así. Y hay personas que no están de acuerdo con la gestión que ha hecho el candidato Mora, el rector Mora, y yo creo que han expresado legítimamente lo que no están de acuerdo y me parece como lo que tiene que ser. Por colectivos ha votado el 68% de los profesores funcionarios doctores, el 47% del personal de la Administración y Servicios y el 28% del resto de PDI y el 4% de estudiantes. En estas elecciones, el 76% de los profesores funcionarios doctores ha votado al aspirante Mora, 10 puntos menos que en 2013. En cuanto al resto de personal docente y de investigación, un 79% ha vuelto a apoyar la candidatura de Mora, porcentaje que hace cuatro años llegó al 88%. El personal de Administración y Servicios ha secundado en un 78% la reválida de Francisco Mora, lo que supone dos puntos menos que hace cuatro años. El alumnado ha aumentado su apoyo, un 83% en estas elecciones, frente al 79% en 2013. El décimo rector de la UPV, Silicitano, nació el mismo año que se constituyó la UPV y es ingeniero de Telecomunicación por la Universitat Politécnica de Cataluña. Desde 1998 es profesor titular de la UPV y catedrático desde el 2003. De sus 49 años de edad, lleva 20 encargos de gestión universitaria. Ha formado parte del equipo de gobierno de Justo Nieto, Javier Sanz y Juan Juliá, que le han precedido en el puesto. Compatibiliza su cargo con las tareas de docencia e investigación en la universidad.